Chicos, voy a estar completando las reliquias en directo aquí en YouTube, así que si gustan pasarse a saludar por el canal con gusto, nos veremos allí, así que dentro video. El día de hoy venimos a retomar la serie y verán que ya tengo 25 cristales y muchísimas gemas. ¿Por qué? Porque he estado últimamente en mi canal, he estado haciendo directos y uno de ellos fue pasándome Crash Bandicoot La Venganza de Cortex. Creo que me tomó casi dos horas llegar hasta el final a partir del tercer mundo, si mi memoria no me falla. Pero lo que más me llama la atención es el hecho de que nunca he hecho una reliquia de platino aquí. O sea, si me preguntas si ya he hecho reliquias de platino en este juego, no, no te voy a dejar mentir. Nunca he podido hacerlo, así que tengo como que esa ligera sospecha de que esto va a ser una odisea muy grande, así que vamos a intentarlo. Ok, ok, ok. Este es un clásico, este lo hago desde Warped. Si no veo cajas no reviento nada. Muy bien. Uf, sin querer. Uy, Pixel Perfect, te iba a decir, con la caja de un segundo. Y sí, eh. Ok, vamos a deslizarnos. Como en el Quash 3. Es lo que les digo, que no me gusta de este Crash. ¡Oh, otro Pixel Perfect, güey! Qué grande, qué grande Lady Demon, güey. Esto, esto... Alguien vio esto porque no lo voy a volver a repetir, ¿oyeron? Literal. O sea... Esta suerte es tan grande en mí que ni yo me la creo. Uy, cuidado con el pingüinito. Perfecto. Y vamos correndo por acá. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Cuyo, cuyo, Crash, cuyo, cuyo, cuyo. Ok, aquí, ¿qué va a haber? Pues nada. Lamentablemente no hubo nada. Uy. No sé qué chintete estoy haciendo, pero ahí está. ¡No! Me caí al agua. Era demasiada suerte. ¡Ay, qué malazo! Ok, bueno. Y al menos ya le agarré la onda. Ya sé dónde brincar y dónde no. Ya me hice mi propia idiota. Ok. Relojito. Ok, ahí lo tengo apuntado. Perfecto. Uy, 55 milésimas había sido en la parte anterior y ahora son 68. La verdad que milésimas son las que a veces en Crash son las que más ayudan. Ok. Vamos a estar como que intentando recortar camino. Recortando, recortando. Y no fallar. Sobre todo eso último. La de no fallar. No me pregunten cómo le hice. Uy, tampoco ahí. ¿Cómo lo mataré? Suerte. Suerte del principiante. Se puede decir que es la suerte de que la primera vez que uno pisa la venganza de Cortex para las religias. Ni siquiera sé cuántos segundos son. O sea, yo les estoy corriendo como Dios manda. Uy, dejé esa caja. No puede ser. Para tratar como de medio atinarle. Espero. No sean tan justos como los del Crash este Warped. Es lo único que pido. Ok, yo trataré de checar qué reliquias tengo. Digo qué reliquias tengo. Qué botones. Estoy apachurrando en mi teclado. Para poder saberle. No. Estas cajas no servían para nada. ¿No importa? No. Bueno. No importa. Ya que, ya que. Corre, Crash. Corre, corre, corre. 43 segundos. Reliquia de platino. Reliquia de oro, bro. No. Les dije. No era mentira, eh. No era mentira. Qué curioso se siente. 37 segundos exactos, bro. Dios. Vamos a colocarnos de nuevo aquí. Oigan, cierto. ¿El Aku Aku desaparecerá como toda la vida? No. El Aku Aku no desaparece. No me digas que necesitamos. Ah. No me salgas con eso, juego. O sea, de la nada puedo conseguir un Aku Aku Super Saiyan 3. ¿Y el juego no me penalizaría? ¿O qué onda? No. Ya, vale, ochetos. Muy con cuidado. Ok. Corre, corre. 37 segundos exactos. Acuérdate, Dí. Acuérdate, acuérdate. Ok. Uf. No hay que atorarnos, la verdad. No me preguntes ni siquiera. ¿Dónde hay que tomar un atajo? ¿Dónde hay que brincar? ¿Dónde no? Bueno, también yo que me atoré. Tratando de agarrar las cajas de ahí, del final. Que serían las de aquí. Ok. Uy. Ok. Corre, crash, corre, 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 corre. 37 segundos. No, no llegamos. No. ¿Cómo la hace uno para llegar? Reiniciamos el Time Trial. Ok, me quedé el Aku Aku. Perfecto. Ok. Vamos, vamos. 23 milésimas. Muy bien. Entonces, ya sabemos la estrategia. Aku Aku. Corriendo, corriendo. Dejemos que solito haga las chamas Aku Aku. Muy bien. Ok. Deslice con brinco. Deslice con brinco. Deslice con brinco. Ok, sí. Era deslizándose y brincando. Ok. Deslice, brinco. Y aquí. Rosando, rosando, rosando. Muy bien. Corre, crash, corre, 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 corre. Corre, crashito, corre. Ese pingüino me rozó el trasero. Ok, 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 ok. Corre, 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 crash, corre, corre. Muy bien. Con cuidado. Brinco. Brinco épico. Uy. Ahí la compusimos. Ahí la compusimos. Ahí la compusimos. Ok. Atarvesamos. Deslice, brinco. Deslice, brinco. Deslice. Uy. Reliquia de platino. Güey, qué complicado es esto, eh. Te lo juro por Dios. Es lo más complicado que he hecho en la saga de Crash Bandicoot. Ok, y me cambiaron esa reliquia. Qué bonito, eh. Ok, tornado alley. Creo que voy a hacer nada más dos reliquias. Y creo que quiero irme a Lizard o Wizard and Lizards. ¿Qué tal nos irá? Quién sabe. Vamos a eliminar a este señor. Ese señor también de ahí que está molestando. Bueno, vamos corriendo, corriendo, corriendo. Este es muy ambiguo. No sé por qué lo hice, pero les puedo rascar milésimas. Es para ir, sí. Tan, 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 tan. Ok, y el dragón estoy 100% seguro que va a ser como de toda la vida. Que estos no rompen las cajas y no... O más bien, rompen las cajas y no cuentan para el contrarreloj. No, había una... Bueno, de hecho traigo una fase 3. Ahí estaba lo que les decía. Un segundo a la basura. Un segundo a la basura. Cuidado, cuidado. Uy, ok, ok, ok. Con cuidado, cuidado por aquí. Los nitros poderosos que... Recuerdos de Vietnam. Justamente me tocó comerme el mismo nitro que en la serie. Todavía me acuerdo, ¿no? Pa' que digan que luego no me acuerdo de mis propias series. Uy. Vámonos, 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 vámonos. No. ¡Uh! Reliquia Platino a la primera. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Dios. Reliquia Platino. ¿Cómo te interesa la Reliquia Platino? Me salió un logro ahí a la izquierda del emulador. Que me dice, completa Wizard and Lizard en menos de 35 segundos. Reliquia de Platino. ¡Uh! Me voy más que bien servido, satisfecho. Un mini episodio para probar y completar estas Reliquias. Así que, bueno, espero que les haya gustado y se hayan divertido bastante. Así que, yo me despido. Yo soy Eddie Demon y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!